Me va a matar, me va a matar Me imaginaba tú y yo en París Con la foto de Rico y en Miami Yo te tengo la mente, shorty Yo no puedo dejarte Me imaginaba tú y yo en París Con la foto de Rico y en Miami Yo te negocio en la mente, shorty Yo no puedo dejarte Dime por qué no te devolviste Víbrame del mal y que soltero Si fueras la vida pues me muero Escuché un disque y yo lo recupero Ya no tienes más y hasta el conejo se te fue de sombra Sol y me salió pico Me le puse duro y la mata en la raya Nena de esa de mata El santa que quema Vamos a la playa Yo soy loco cuando lo mueve así Por encima de mí Dale, ponte pa' mí Yo te quiero sentir Sabes que me muero por ti Y que tú te muero Me imaginaba tú y yo en París Con la foto de Rico y en Miami Me tengo la mente, shorty Yo no puedo dejarte Estamos en alta Estilo mexa Pa' enseñarles cómo se mezcla Trae muerto flow Aunque no me lo parezca No vamos viral y te volamos la cabeza Me tira, me tira Pero nunca se me acercó Uy, qué raro Paso por tu lado Con fanáticos reales Lo tuyo comprado Uy, uy, qué raro Whisky, ron, tequila Y a su ex No olvido Me baila de arriba pa' abajo Y de abajo pa' arriba Me ves allá Pa' Pa' Porque soltera ya está A ti te compré de todas Así que na' te debo Tú tranquila Que ya yo te di Me cogiste de pendejo Pero yo también mentí A toita tu amiga En bajista le metí Y si hubiera todas las mierdas Que ya me hablaban de ti Mi cuerpo sigue en tu conciencia I don't want to get no tights I don't want to fuck all night Yeah, yeah Oh, 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 baby I need to know Y aunque sea mentira Quédeme esta noche Tres cacha Marihuana Se tosic Oyendo sale Subo el escote Yeah, what the fuck Cómo se me agacha Mi ex La tengo tacha Touch it Touch it Touch it Touch it Shut up Touch it And bend over Ay Let your back out Do the talking over So fuck up Y como me llaman Con la nariz Otra me la activa Ay Shorty me salió pico Y después le puse duro Y la maté en la raya Y nadie sabe más Que el sol está que quema Con tu traje Paquina Pon pa la playa Anoche shorty me salió Y dime quién la detiene Si cuando saca la manilla Todita son de sienes Zapato Luis Gutín Caltera Luis Gutón Le gusta la Supreme Y a mí su chapón Pum Llegó tu Sansón El que a la vaina Le pone el sazón Miele a fulanito Correa Tra Caliente Quiero que lo muevan La chica independiente Dile que bailando te conocí Cuéntale Dile que tú me prefieres a mí Cuéntale Ay, algo si no me insista Da mucha vuelta, parece motociclista Ninguno con este porte Tengo este body y sin hacer deporte No, 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 nada más es que me importe Porque mi brújula ya cambió su norte Salvada es una loca, pero es el que me provoca Y vamos a darle Duro, duro, papi Papi, papi Duro, papi Guay, y te voy a coger Tra, 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 tra Mi tarea aparta Charity tiene un culo bien grande Demasiado grande Y ya lo tengo estudiado Ya mismo me graduó Y en la cara me lo tatuó Bailando apretadito Hasta que lo bote Me compro una mansión A base de cadera Me compro una jupeta A base de cadera Me compro una roleta A base de cadera Que yo te me muevo Y te saco lo que quiera La cintura baila chacha Montada en cajebola ¿Qué es eso? Deja de que mame el chaleco A Mandela A Mandela A Mandela La cintura baila chacha La cintura baila chacha Es que yo quiero la combi completa Que chocha duro Esa Duro, duro Papi, papi, papi Duro, papi Ella tiene un novio Y no le funciona Me dice dónde y cuándo Tú pones la hora Y yo le caigo Me perdiste de vista Ahora con otro Con quien vacino en la pista Algo se no me insista Da mucha vuelta Parece motociclista I don't got no tights I don't wanna fuck all night Yeah, yeah Oh, oh, oh Baby I need to know Me doy en la noche Al otro día Me persigue Siempre la tengo encima Esto es lo que no te quime La piri que llegó La piri que está aquí Esta es la piri que llegó La piri que está aquí Esta es la piri que llegó La piri que está aquí Esta es la piri Piri, piri Y los que te Pop, pop, pop Quieren piri Y los que te Pop, pop, pop Quieren piri Una chica En bikini En el hoyo En la orilla del mar Y ahí mismo La voy a devorar La voy a devorar como animal Ya tengo el deseo carnal Ya tú se Tú combinas con el mar Ese bikini Se ve fenomenal No hay gravedad Que me pueda elevar Me pones mala Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo Quiero que lo muevan a las chicas independientes Vuelta y boom De frente Ma yo te imagino Veinte voces diferentes Vente que nos va Taxi Yo, 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 yo Me paré el taxi En el taxi La conocí caminando por un bad street Estaba sexy Pero tan sexy Que por poquito Arrollamos un tipo Y chocamos el taxi Era el chofer El que dijo Oye, mira esa mujer Esta dura Dura Que dura Pero ya tú sabes Que ella quiere Efectivo Dinero Visa Que chula Lula Con culo de mula Va convencido Si estás con tu novio Mami Fuck that Porque cuando tengo novio Es una bronca Uy, me manda fotos De su boca Provocativa Es sucia Y loca Es que me gusta Tod Esta avenida No va pa'l mole Ya sabe que le llego A tono un cole La rap Me gusta Ponerle en fol El yoga Es la camisa Es small Salla de tu ropa Interior Entonces báilame lento Que yo quiero sentir Tu cuerpo Ya que es el que está Yo te tengo Men aprovechemos El momento Báilame Cantar Y la, y la, y la Cantar Y la, y la, y la 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 Y la, y la, y la, y la Y la, y la, y la, y la Tu t indemn Sin hila El jean Pa' con Luis Boutin Maquillaje de Sephora Pa' antiste su print Tu celular Y tu corazón Tienen print Por la ley Allora Todas las relaciones Ponen fin Cómo se siente Cómo se siente Te pide el 1 al 10 Yo te doy un bello Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!